Hola, bienvenido a un video más de Finanzas Personales México y Más. Comenzamos. ¿No te gustaría poder manejar mejor tus emociones? ¿Estás enojado y poder controlar tu enojo? ¿Estar impaciente y poder controlar tu impaciencia, tu tristeza? Veamos este ejemplo. Estamos claros que si estamos manejando en una carretera y alguien de pronto se nos atraviesa, podemos decir que más del 90% de las personas se enojan y le gritan. No serías a la persona que se atravesó por X razón. Y ahí siguen echando pestes todo el día. ¿Qué pasaría si en ese momento tú decidieras tomar aire y contar del 1 al 10, botando el aire suavemente tres veces? Si en ese momento antes de gritar te observas y sueltas esa energía con tu respiración. No digo que instantáneamente la primera vez tu enojo se controle totalmente. Se requiere siempre práctica y práctica. Al practicar este ejercicio una y otra vez podrás darte cuenta que tu enojo no tiene sentido ni razón de ser. Y podrás continuar el día sin acordarte que alguien se te atravesó. Posible o imposible. Ahora imagina hipotéticamente que vas en la selva. Encuentras un león frente a ti. Tus emociones se activan y corres. Pero en vez de eso, en ese justo momento puedes pensar calmadamente y ver a tu alrededor y encontrar un árbol alto en donde subirte y estás tranquilo y seguro. El ejemplo anterior, olvídelo, es solo imaginación. No realizar, por favor. ¿Cuál de las dos situaciones requiere más manejo de tus emociones? Tu inteligencia emocional es un proceso progresivo y consciente de lo que sientes en un momento determinado. La inteligencia emocional evita que tengas emociones negativas y te perjudiquen en tus decisiones. Y te permite tener una herramienta para poder llevar esas emociones. El libro de Daniel Goleman, de inteligencia emocional, explica de manera muy precisa cómo las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. Tiene bastante complejidad este tema, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que por medio de la inteligencia emocional, las personas pueden desarrollar la capacidad de dominar y manejar las emociones que nos ocurren todos los días. Es conocido por nosotros que tenemos dos tipos de mente. Una racional, donde nuestra sociedad se ha concentrado, en que quizás pensamos que da una vida exitosa, que es el coeficiente intelectual, IQ. La mayoría se concentra en elevar esa inteligencia y la otra es la mente emocional. Sin embargo, se sabe que la inteligencia emocional determina que puedes tomar más decisiones correctas y es fundamental más que el IQ para el éxito empresarial y humano. Todas estas respuestas de impulsividad son resultados de años y años de supervivencia, reforzada en la forma en como enfrentas a un depredador ambiente, incluso a una pelea entre tribus. A pesar de los años, nuestro cerebro no ha capiado y evolucionado tan rápidamente. Y hay situaciones en donde sufrimos especies de secuestros emocionales que nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos dependientes de nuestras emociones, incluso red de la adrenalina, cuando queremos realizar actividades o ejercicios riesgosos. Si queremos tener éxito total en nuestras vidas, es momento que nos eduquemos en la inteligencia emocional. La forma de desarrollarla puede venir de dos maneras. Ya lo mencionamos un poco con el primer ejemplo que vimos. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Es decir, es colocarte en un modo observador. Mirar sin juzgar. Así como lo notas en otras personas cuando dices, él está enojado, pero ahora en ti. Volverte un explorador de tus emociones e identificarlas en el momento que aparezca. Mira bien, ahí viene el enojo. Vaya, me siento triste. Oh, me siento frustrado. Y vaya, que me siento feliz. Puede sonar un poco tonto, y al principio, la verdad, se siente raro, pero puedes percibir cada vez que practiques la sensación de la emoción más clara. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes instantes. Tú tienes la capacidad de darle órdenes a tu mente emocional que se haga a un lado para que entre la mente lógica y tome el control del barco. Así como en el primer ejemplo que vimos al comenzar el video, en vez de gritarle y llenarlo de insultos porque tu miedo desencae en esa montaña de emociones negativas de enojo y frustración, vas a recordar entonces lo aprendido hoy. Te resumo los pasos para que le saques mejor provecho. Tienes que colocarte como observador y reconocer las emociones que estás sintiendo y colocarles una etiqueta. Respira lentamente y cuenta hasta 10 y deja que tu cuerpo y tu mente se estabilicen. Es claro que no se logra de un día para otro, pero cada vez que actúes y practiques podrás tener un mejor manejo emocional. Es muy importante fortalecer de esta forma la relación entre la mente racional y la mente emocional. Entre mejor se comuniquen ellas, tus pensamientos y tus emociones, tomarás mejores decisiones. No pierdas el tiempo. Busca esta situación en donde sabes que tu emoción se pierde e intenta practicar. Donde tu jefe te grita un día y tú sales enojado. Obsérvate. Y notarás incluso en la forma como tus relaciones mejoran. Nosotros hacemos trading en bolsa de valores de lunes a viernes y hemos practicado estos principios y otros más, dándonos cuenta donde debes salirte de una operación cuando sientes esa venganza, cuando sientes el miedo y mejoramos así nuestro desempeño en la toma de decisiones. Esto equivale también a mejorar habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones podrás generar empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. Podrás ver y convertirte en un detector de sentimientos, no solo en ti sino también en otras personas. Lo que te permite entenderlas y tener relaciones más sólidas, mejores relaciones con tu pareja, familia, clientes. Este trabajo emocional te mostrará que hay otras habilidades a desarrollar. Este trabajo emocional te mostrará que hay otras habilidades a desarrollar. ¿Cómo son? La persistencia y la automotivación. Y una lección grande que nos enseña este libro de Daniel es que fallar está muy bien. Significa que estás más cerca de conseguir los objetivos que deseas. Nos acostumbramos a pensar que fallar es algo malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarse y crecer en cualquier aspecto de la vida. Cuando queremos lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas y vuelves a fallar, mucha gente se da por vencida y perderá toda motivación para seguir adelante. Pero cada vez que tengas una mayor inteligencia emocional, más grande, te permitirá poner en tu mente en un modo que llamamos optimista, por lo que generará pensamientos positivos que se convierten en emociones positivas y así falles muchas veces seguidas, llegarás a lograr tu objetivo. Así que recuerda, la próxima vez que algo te salga mal, los sentimientos negativos que sientes pasarán. Y sigue intentándolo, poco a poco, acostumbrando a tu mente a ser más optimista y notarás una transformación en tu actitud. El ciclo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual porque la industria era mecánica y rígida. En el ciclo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro. Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y usarla a nuestro favor. No estamos condenados a una vida sumisa, a nuestras emociones podemos cambiarlas si lo deseamos. Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y en lugar de eso nos ayudan a convertirnos en mejores humanos. Gracias por ver este video. Espero que te haya servido y haya despertado su curiosidad emocional. Si te gustó por favor compártelo. Te hablo Leonardo de Finanzas Personales, México y más. Bye bye.